Claudio Arribas nos informa acerca de la suspensión de la celebración del Toro Venado del Pueblo y de la fiesta de los Aguisotes en respaldo a la Iglesia Católica. Los Masayas suspenden este año dos festividades culturales muy reconocidas, como es el Gran Toro Venado del Pueblo y la celebración de los Aguisotes. La decisión de las cofradías es en respaldo a la Iglesia Católica, que por la crisis social y política canceló en esta ocasión la procesión de San Jerónimo Patrono del municipio. El Toro Venado del Pueblo tiene 55 años de celebración, es la expresión ciudadana ante diferentes temas de interés. Los participantes usan disfraz, en algunos casos ridiculizan a funcionarios políticos, entre otros personajes del ámbito nacional e internacional. El Gran Toro Venado del Pueblo reúne a más de 10.000 visitantes de todo el país. En lo que se refiere a los Aguisotes, es el reflejo de mitos y leyendas populares. En horas de la noche se recorren diferentes calles desde Monimbó. Desde la época de guerra, en 1978, este es el segundo año que las cofradías suspenden las celebraciones culturales. De acuerdo a informe de Organismo de Derechos Humanos, desde abril de este año, se registran más de 35 fallecidos en ese municipio. Claudia Rivas, Acciones.